Este 26 de octubre, en Farmacias de Descuento Unión, tendremos para ti pruebas de densitometría ósea y consultas médicas gratis, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Escucha muy bien. Acompáñanos en la sucursal 16 de septiembre, calle 16 de septiembre, número 213, Colonia 1 de Mayo. Mira todo el gran surtido de medicamentos de patente y genéricos. Aprovecha todos nuestros servicios. Surtimos tus recetas institucionales, recargas electrónicas, retiro de efectivo de tarjetas BBVA Bancomer, pago de servicios, además, pañales, leche en polvo, desodorante, jarabe para la tos y mucho más. Seguro lo encuentras en Farmacias de Descuento Unión. Agarra a tu familia y tráela este 26 de octubre. ¿Qué tendremos para ti? Pruebas de densitometría ósea y consultas médicas gratis. Recuerda, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Solo aquí, en Farmacias de Descuento Unión. Somos Unión, tu farmacia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!